Ya se fueron todos, mamá. Ya podemos seguir hablando sobre tu nuevo capricho. Xavi es mi invitado. Y ya no me digas nada, hijo. Estoy muy decepcionada. Porque perdiste mi joya más valiosa. Adiós. ¿A qué tal raza? Ahora yo soy el responsable de que se haya perdido ese bendito collar. Claro, como si yo lo hubiese tirado al fondo de la piscina. Como si yo hubiese dejado que se vaya todo el agua por el desagüe. Y encima vienen estos pelafustanes a invadir mi casa. ¿Qué se habrán creído? ¿Qué creen? ¿Que si encuentran el diamante se lo van a quedar? ¿Cuándo habrán visto un diamante estos muertos de hambre? Por dioseros. Seguramente son capaces de meterse al desagüe a buscarlo. Muertos de hambre ordinarios. Y si se ha quedado atorado algún recodo. No pierdo nada buscando. ¿Hoy? ¡Qué oscuro! ¡Me muero! Ay, qué rico Esto es vida, compadre, ¿ah? Sí, sí, tenía a sus buenas amigas El Michael, delicioso Sí, el Michael es un buen contacto, ¿ah? Así es, compadre, no hay que perderlo Así la Yuli prefiera al vampirín arrepentido Esos dos son un caso perdido, compadre Amor de chivó, los pez todavía creen en pajaritos No hables mucho que te vi muy ilusionado Con tu casi familia, compadre, ¿ah? Ah, no, no, compadre Eso fue un breve desliz, ¿no? Así como los casados a veces pueden sacar los pies del plato A veces los solteros profesionales como nosotros Nos ilusionamos con la idea de encontrar una pareja perfecta Así es, hermano, y lo sabemos muy bien Eso no existe Así es, hermano, no imagínate Pues una sola pareja que todo el día te está reclamando la plata Los hijos, que amé cariñito, que mucho cariñito, que déjame Sí, sí, son un problema Y la Lorena se veía que tenía su carácter ¡Uf! ¿Me lo vas a decir a mí? Mira, con mi hijita Maripaz, todo lo que quieras Es un sol y yo me desvivo por ella, ¿no? Pero con su madre, ahí no más Encima tiene unos gustos para escoger pareja ¡Horrendos! Así es, hermano, así es Mira, el Maximiliano ese No pasa de ser un pituco sonzón ¡Me quitaste las palabras de la boca! Igual toda la familia se vendió por unos panes con jamón Bueno, ya sabes cómo son, ¿no? Sí, sí Igual te digo, yo en realidad solo estaba un poquito entusiasmado con la idea del viaje a Paracas Sí, felizmente, felizmente Y en realidad estaba entusiasmado solo por Maripaza Por supuesto, por supuesto, compadre, por supuesto Bueno, la vida hay que disfrutarla sin estrés Y para eso nada mejor que unas manos maravillosas de bellezas como estas ¡Ah! ¡Esto es vida! ¡Esto es vida! ¡Dale, dale! ¡Con fuerza! ¡Ah! ¡Uy, hermano! ¿Qué pasa, compadre? Con todo esto me olvidé que tenía que recoger a Maripaz del colegio ¡Ah, no! ¡Tranquilo, compadre! ¡Tranquilo! La puede recoger su hermano ¡Ah! ¡Eso sería genial! ¿Tú crees que pueda? ¡Oh, yo pienso hermano! Un toque, ¿eh? A ver Sí, qué rico ahí justo ¡Ah! ¡Aló, Happy! ¿Puedes recoger a Maripaz del cole? Pero, papá Pepe, estoy en el trabajo Pero, papi, es permiso, regresas al toque nomás Ya, veré qué puedo hacer ¡Gracias, Happy! Ahora, a seguir disfrutando de la vida Y de nuestra soltería Bueno, el maico, ¿el? ¡Ah! Tiene buena mano, me ha dejado todo plástico El cuello suavecito Aguanta, aguanta Me dice que te has metido un contrasuelazo por meterte a una piscina sin agua ¡Ah! Así es, bueno, todos nos metimos un cabezazo en la piscina ¡Ah! Mira, hermanito, yo te conozco hoy un año, ¿ya? Estoy visto hacer un montón de tonterías, pero... Cada día me sorprendes No, no, en serio ¿Eh? Nosotros escuchamos a través de la lata Espérate Yo me entiendo Bueno, nosotros escuchamos a través de la lata de leche Que la abuela del Titanic dijo que había escondido un tesoro ahí en la piscina Y dice que no estás loco ¡Joder! Ese es un puesto chino Nadie en su sano juicio va a meter un diamante carísimo en una piscina Bueno, igual no lo encontramos Obvio, porque no existe ¡Buenas abuelas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica escheche! ¡Buenas abuelas! ¡Pollito con papas para celebrar! ¡Ay! ¡Tu cumpleaños, poquito! No, no, no es mi cumpleaños, pero... Me cayó una platita inesperada y decidí darme un gusto con mis amigos Hay que ser agradecido en la vida ¡Buenas abuelas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me salgo! ¿Ven a ver? ¡Tracos así! ¡Tracos así! ¡Buenas abuelas! Parece que llegué justo a tiempo ¡Ay, ay, ay, manito! ¿Tienes buen olfato? ¡Ah, sí, sí! ¡Un oso miguero, pues! ¡No, yo sí! ¡Estás payaso, mano, ¿no? ¡Cocky trajo puñito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alegría, al menos! ¡Mantelémente, perro flaco! La moto ya está sonando Tranquilo, que yo termino y le hago su mantenimiento ¿Abarro el apagio? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y la TEC nomás, parte del negocio familiar presión Anda, mano Gracias, ¿sabes? Porque si no, no sabría cómo pagarlo Parece que este ciclo voy a tener que dejar el instituto ¡No! No, no, no seas malo, hermano Hay toda la esperanza de la familia, ¿qué pasa? Mira, los estudios son la mejor inversión, Jimmy Yo sé lo que te digo Sí Ya, 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 está bien, está bien Pero, ¿cómo hago para pagarlo? Estoy trabajando en el chifa, estoy con la moto Y no me alcanza ¡Mala! Pero no se preocupe, no lo voy a abandonar A este mes hago caja Y al siguiente retomo No, no, no dejes los estudios, Jimmy Ya, de algún lado va a salir Ah, está bien Sí A lo mejor Hoy está rico el pollo, ¿ah? No, el brazo No encontré nada Ese collar se perdió para siempre Hemos llegado sin contratiempo ¿Pero qué haces, idiota, en la pista? ¡Es hielo! ¡Cuidado! ¡Meta la cabeza al cornoque! ¡Me muero! ¡Don Diego, casi le han matado! ¡Qué güey, yo le ayudo! ¡Don Diego! ¡Franchesca, casi me decapitas! Fue Ronald, yo no hubiera fallado Abogado de pacotilla, te voy a denunciar No te lo recomiendo Aún matándote, hubiera calificado como accidente a mi favor ¿Qué hacías interfiriendo la vía pública? Estaba buscando algo que se me perdió No me diga, el collar de doña Antonia Pero ¿cómo le van a encontrar aquí a esa buena tía? ¡Cóllate, metiche! Antonia está aquí Ya que no adivina con quién ha venido su ex-suegra ¡Caramba! ¿Quién toca de esa manera? Alguien sin modales ¿Doña Francesca? ¿Dónde están los González cuando se les necesita? Pero si nosotros no hemos hecho nada ¡Precisamente no han hecho nada! El desgraciado que se burló de Charo Ha vuelto a las nuevas lomas Y ustedes no han hecho nada ¿El profesor Chavín está acá? Ay, ¿cómo se me escapó ese chisme? Lo trajo doña Antonia Sí, está escondido al frente ¿Ustedes lo sabían? Señora Francesca, si unimos fuerzas... Yo ayer lo metí a la cárcel Y el poder e influencias de esa vieja arrogante lo sacaron de ahí Ahora les toca a ustedes hacer justicia Si yo tuviera 30 años menos, me haría cargo Descubido, don Gil Hace un rato casi nos encargamos de ese problema Pero tuvimos una complicación Sí, una ambiciosa complicación Tranquilo Nosotros nos encargamos Listo Los González se encargarán de Xavi Sanz Solo han retrasado su linchamiento Ellos lo iban a hacer, pero... ¿Tuvieron una ambiciosa complicación? Es una manera de decirlo Lo que pasa es que... ¡No quiero detalles! Por fin esos salvajes se encargarán de algo Pero antes mi mamá debe salir de esa casa Lo que pase con esa señora mañosa Me tiene sin cuidado No hables así Fue tu suegra Y ahora es tu socia Mira, no me lo recuerdes Soy capaz de sacarle las patadas Pero no te desconozco No me pidas clase ahora Es más Tú no tienes que pedirme nada ¡Ah! 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 ¡Ah!